Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix y a suscribirse al canal. Ella es Candy, mi cotón de tulear, y su narradora es Lorena, la que aparece en pantalla. Amigos, tengo un unboxing. Gracias a Narian, en clase de compra en la descripción. ¿Esto que tengo acá es para Candy o para mí? No olvides dejar tu like y dejar tus peticiones de video en los comentarios. Miren, te llega a casa en su bolsa con cierre. También trae una funda adentro para guardar esto que te estoy mostrando en tu closet. Pero, ¿qué es, Lore? Se lo pondré a Candy para que vaya olfateando, amigos. ¿Será para ella? ¿Será para mí? Ella tampoco lo sabe. Sí, amigos. Es un bolso acolchado para mí, de nylon y algodón, de mano, hombro cruzado, con cierre magnético fuerte. Tiene un cierre pequeño en la parte de adentro. Quiero que veas cómo se abre fácil. Es espacioso. Elegí el color rojo, que está precioso, y es de tamaño pequeño. La correa. Miren, esta correa es totalmente fuerte. Es ajustable. Se hace corto el bolso, se hace largo, como tú quieras y como quieras llevarlo cruzado. Le sacas también la correa, lo llevas a mano. Y miren, los ganchos son de color dorado, pero no son chillones estos colores. Y la correa es desmontable. O sea, puedes comprar diferentes correas con gancho y variar de color y diseño. Es lo que más me encantó. El diseño es su único tejido a mano. Me encantó. Súper acolchado, con rayas de tela acolchonadas, trenzadas. Es simple, ultra ligero. Se lava en la lavadora, amigas. Y a mano, cómodo, suave, agradable para la piel. Y no sé ahora cómo ponérmelo. Si cortito, cruzado. No sé. ¿Qué les parece si vamos a culminar mi outfit? Pero antes, a mí me encanta combinar mi outfit con Candy siempre. Cuando se trata de ir a pasear, de viaje, a caminar. Para lo mínimo que haga con ella. Me es divertido. Ahorita te explico por qué al final, ¿ok? Así que le pongo su muñeta roja, el arnés, para seguir practicando su entrenamiento. Y sí, es rojo también. Por eso se lo estoy poniendo para combinar. Un cariñito para mi Candy, ¿por qué no? Y al final le voy a colocar una bandana que es blanca, que tiene detalles rojos. Ahora sí, miren. Mi bolso está súper combinable con los accesorios de Candy. Ahora sí, chicos. Vamos a culminar mi outfit. Que últimamente estoy subiendo mis outfits por aquí y por allá en redes sociales también. Así que síganme, por favor. Y ahora me voy a poner mis zapatillas rojas, pero antes mis mediecitas. Gracias a el bolso Narian que les estoy mostrando el día de hoy. Que el enlace de compra está en la descripción. Puedo armar mi outfit para combinar con Candy e irme a la calle. Tiene muchos colores divertidos y sobrios. A mí me gusta combinar mi ropa con Candy y no lo veo ridículo. Porque para mí esto es motivarme para nunca dejar de salir con ella todos los días. Te invito a hacerlo como yo para que veas cómo te motiva. Suscríbete al canal. Bye.